Chavales, ¿qué hacéis aquí? Os digo, antes de empezar el vídeo Si no habéis visto el vídeo de Mallorca, que lo subí el otro día Id a verlo, quedó muy guapo Y nada más, dejad un buen like en este vídeo si os gustan los vídeos de forma Y ya sabéis que os amo un montón Y espero que os guste el vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamooos! 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 Vale, este necesitaba una pata en la boca ¡Vamooos! 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 ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Es que, tío Es que, claro Bro, no me he parado de hacer W Por la puta cara y no tengo rotación No me he parado No me he parado No me he parado de hacer W No me he parado de hacer W No me he parado de hacer W